Dos piezas únicas y de gran valor para nuestra ciudad, que se utilizaron para abrir y cerrar las antiguas puertas de San Nicolás y de la Taconera. Algo que tenemos que agradecer a la generosidad y al buen hacer de los tamperos de Maus. Muchas gracias. Un agradecimiento importante de Traperos de Maus a la Corporación y al Ayuntamiento de Pamplona porque para nosotros es un símbolo y es un acto sencillo hacer que todos aquellos objetos y materiales que tienen un interés histórico, artístico, cultural, vuelvan a sus lugares de origen y sobre todo que engrosen el patrimonio público para que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a visitarlo.